Así agrego yo subtítulos con Avidemux. A ver si le sirve. Primero cargo el vídeo. En salida de vídeo hay que poner alguna, para que nos habilite la función de incrustar subtítulos. Ya podemos ir a vídeo y luego a filtros. Clic en subtítulos, doble clic en el único filtro disponible, clic en abrir, y seleccionamos nuestro archivo de subtítulos SRT o el que sea. Ponemos estos parámetros a nuestro gusto, luego lo comprueban con el botón de vista previa. No olviden aceptar. Ahí tienen la vista previa. Apenas se ven de pequeños que son. Cambiaré el tamaño de la fuente. Ahora sí tiene un tamaño más normal. Cerramos. En el disquete podemos guardar el vídeo si os sale un error de codec, probad el modo automático. No olviden aceptar. No olviden aceptar. ¡Apustos! Gracias por ver el video.